Ya estamos listos para iniciar esta final regional del concurso nacional de oratoria dos mil dieciséis y para conducir este evento ya queda con ustedes Luisis Yono Hemos llegado al momento más esperado por todos Finalmente conoceremos a quien representará a la provincia de Darién en la gran final del concurso el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Nayanzi del Centro de Convenciones Atlapa a las 7 de la noche en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN24 Fuerte el aplauso para los clasificados Este año son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación el concurso nacional de oratoria el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para esta final regional junto a sus asesores Del Instituto de Educación Selecta de Panamá Milena Lescano y su asesora Casey Zamudio Del IPT Alejandro Castillo Enilcia Rojas y su asesor Cristian López Del Colegio Marcos Medina Salli Madrid y su asesor Leo Vigildo Espino Del IPT Marcos Alarcón Casidi Boyd y su asesor Francisco Corro Del Centro Educativo Zapayal Edison Murillo y su asesora Mabel Acevedo Del Centro Educativo Zapayal Bolívar de Gracia y su asesora Nora Blanco Del Colegio José de la Cruz Herrera Erika Martínez y su asesor Víctor Escudero Del IPT Alejandro Castillo Juan Berrugate y su asesor Hidalgo Castro Del IPT Alejandro Castillo Madrid Madrid Manlloma y su asesora Edith Pérez Del Centro Educativo Zapayal Celia Rodríguez y su asesora Janine Quintero Del IPT Marcos Alarcón Kelly Gobea y su asesor Eduardo Sánchez Del IPT Marcos Alarcón Marcos Valencia y su asesora Gilma Marciaga Fuerte el aplauso para los 12 clasificados de la provincia de Darien Para dar inicio a este importante evento veamos el mensaje de la Ministra de Educación Marcela Paredes Felicidades a todos los estudiantes de los colegios oficiales y particulares que han llegado a las finales regionales del Gran Concurso Nacional de Oratoria 2016 cuyo lema es Agua para Todos, el reto frente al cambio climático Estoy segura que durante estas semanas de preparación cada uno de ustedes ha aportado en la búsqueda de soluciones a un problema como este que impacta a la población mundial en todos sus sectores situación de la que Panamá no escapa Ustedes son esa semilla que hará germinar la conciencia ciudadana en el rol que todos y todas tenemos que asumir para enfrentar los efectos devastadores del cambio climático en nuestro medio ambiente El conocimiento compartido durante estos meses los hace ya ganadores Por ello, deseo extender mi agradecimiento a los docentes, maestros y patrocinadores comprometidos como Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, IFARU, ACP y este año el Ministerio de Ambiente Mis felicitaciones a todos los estudiantes que vivan esta experiencia que cambia vidas y enriquece a nuestro país Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas La vida está llena de retos y hoy cada uno de ustedes asume con mucha valentía el desafío de participar en estas finales regionales buscando representar a su colegio y provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria Asumir los retos con actitud positiva es lo que marcará la diferencia y los convertirá en agentes de cambio con el liderazgo suficiente para transformar el rumbo de este país Así como el gran reto que tenemos frente al cambio climático ustedes tienen el desafío de disertar y mostrarnos la manera en que consideran debemos dirigir nuestros esfuerzos para hacer sostenibles los recursos hídricos No tengo duda que harán importantes aportes sobre esta temática que sin duda impactarán en las decisiones que se tomen hoy que definirán el futuro de estas y próximas generaciones Vivan al máximo esta experiencia y conviertan este reto en una oportunidad para compartir su visión y hacer que sus ideas trasciendan a través del poder de sus palabras ¡Mucha suerte muchachos! Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Darien El año pasado esta provincia estuvo representada por Nayelis Miranda quien nos acompaña en esta final regional y resaltamos su destacada participación en el concurso nacional de oratoria dejando en alto a esta provincia fuerte el aplauso para Nayelis Conozcamos ahora al grupo de jurados encargados de seleccionar a quien representará a la provincia de Darien Estos son los jurados de las finales regionales del concurso nacional de oratoria 2016 Jurado de contenido, Carlos Gómez Ingeniero forestal con maestría en silvicultura por la Academia de Agricultura de Poznan, Polonia Actualmente labora como especialista forestal en la dirección de cuencas del Ministerio de Ambiente Ha ocupado cargos directivos en instituciones públicas y privadas y cuenta con una amplia experiencia por más de 30 años en temas forestales y ambientales Ha formado parte del equipo negociador de cambio climático de Panamá en varias reuniones internacionales Jurado de lenguaje, Maida Díaz Doctora en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid, España Licenciada en filosofía y letras con especialización en español y profesora de segunda enseñanza con especialización en español Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá Jurado de proyección, Heidis Soto Actriz de teatro y televisión Egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, producción, dramaturgia y locución para doblaje Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios Jurado de contenido y presidente del jurado calificador Carlos Carrasco Economista y Magister en Economía y Políticas Públicas Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente Cuenta además con un posgrado en Pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional Actualmente labora en Cable & Wireless Panamá y es el Coordinador General del Concurso Nacional de Oratoria Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales Reconocemos la ardua y difícil labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales Con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final La labor de los miembros del jurado se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2016 Los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso así como de manera impresa A continuación una breve explicación del sistema de calificación Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2016 Todos los estudiantes participantes se presentarán en tres rondas En la primera ronda los participantes deberán exponer sobre el tema principal presentado por el Ministerio de Ambiente Agua para todos, el reto frente al cambio climático en un tiempo máximo de 3 minutos y mínimo de 2 minutos con 30 segundos En la segunda ronda los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador Con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto con 30 segundos En la tercera ronda los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 2 minutos y mínimo de 1 minuto con 30 segundos Con antelación contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor Sistema de calificación Se evaluarán tres criterios Contenido, lenguaje, proyección En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad teniendo un peso de 40% En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección lo que aporta un 30% En proyección se evaluará postura, manera y voz Teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos En cada una de las rondas en la que el estudiante se presenta Penalizaciones Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por el jurado, se le restarán las penalizaciones por tiempo Un punto por cada 5 segundos fuera del tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el máximo Resultados La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40% Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas, correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda, serán los ganadores del sexto al primer lugar En la mesa del jurado se encuentra Nairobi Cubilla de la caja de ahorros Quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones, a quien le pido que se ponga de pie para que sea reconocida por el auditorio Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde Y empezará a correr el tiempo, una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo Y una paleta roja se mostrará cuando haya pasado dicho tiempo Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las 3 rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las 6 puntuaciones más altas Y por ende el anuncio del primer lugar, quien pasa a representar a la provincia de Arién en la gran final del concurso nacional de oratoria Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar la audiencia Sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional La decisión del jurado es definitiva e inapelable Aprovechamos la oportunidad para saludar especialmente a algunas autoridades que nos acompañan Tenemos con nosotros al gobernador de la provincia de Darién, licenciado Humberto Ramos También está con nosotros el licenciado Abel Kelly, gerente de la sucursal Santa Fe de la Caja de Ahorros La supervisora nacional de español del Ministerio de Educación, profesora Fermina Díaz La licenciada María López, profesora María López de Jaramillo, directora regional de educación de Darién Está con nosotros en representación del obispo del vicariato de Darién, Abdiel Cárdenas Licenciada Lisette Condacín, vicepresidenta de asuntos corporativos de Cable & Wireless, Panamá También está con nosotros Gabriel Arroyaré del aeronaval de Metetí Uriel Ortega del Servicio Nacional de Fronteras El licenciado Hermel López, director de la NAM Ministerio de Ambiente, perdón, me anotaron a NAM La profesora Nibia Cuña, coordinadora regional del MEDUCA Gracias por estar con nosotros Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus asesores De igual forma se le solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes Agua para todos, el reto frente al cambio climático es el tema principal del concurso para este año y es presentado por el Ministerio de Ambiente Veamos el mensaje que la señora Ministra de Ambiente Mirey Endara ha enviado al ser los presentadores de este importante tema En abril, miles de estudiantes de todo el país se inscribieron para participar en el concurso nacional de oratoria que este año cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente quien propuso sumar a los jóvenes al debate sobre la protección de los recursos naturales en especial el del agua Durante varios meses, estos estudiantes se convirtieron en agentes multiplicadores semillas de cambio para un Panamá más verde Hemos escuchado muchas de sus presentaciones en las preselecciones regionales y los felicito porque se nota que han estudiado y analizado toda la información que les proporcionamos sobre recursos hídricos y cambio climático En las piezas ya hablan de la interrelación e interdependencia de los diversos factores ambientales que tiene el país y la conexión entre el bosque y el agua, entre los ríos y el grifo, entre la tala y la sequía descubrieron cómo las acciones humanas pueden generar efectos positivos y negativos sobre los recursos naturales En esta fase final de la etapa regional son 150 jóvenes que competirán por el anhelado cupo regional Los animo a redoblar esfuerzos, a usar la sencillez de sus discursos para llegar a toda la población que sin distingo de edad, educación o sexo, los panameños y panameñas se sientan identificados con su llamado a cuidar los recursos a proteger nuestras fuentes hídricas y a pasar de las quejas y demandas a las acciones colectivas para que la sociedad y el Estado puedan contar con una economía inclusiva que asegure la integridad de nuestro ambiente Sus palabras los harán reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros para garantizar el uso sostenible de los recursos que no son infinitos Les ayudarán a entender por qué es importante contar con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica con una alianza por el millón de hectáreas reforestadas o con un turismo verde De esta etapa solo saldrán elegidos 12 finalistas Pero para el Ministerio de Ambiente todos son ganadores Son nuestros embajadores provinciales que seguirán replicando el mensaje de protección y conservación de nuestros recursos Con ustedes, Panamá ha ganado Mi Ambiente les desea éxitos Fuerte el aplauso para Mi Ambiente De esta forma damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional Pero antes, el Concurso Nacional de Oratoria agradece de manera especial al Servicio Nacional de Fronteras y al Servicio Aeronaval por el apoyo que brindan cada año con el traslado de estudiantes y profesores participantes en la provincia de Darien Fuerte el aplauso para estas dos instituciones Ahora sí, vamos a dar inicio Los estudiantes expondrán sobre el tema principal del Concurso Nacional de Oratoria 2016 presentado por el Ministerio de Ambiente, Agua para Todos El reto frente al cambio climático Recordemos que las muestras de apoyo son aplausos antes de iniciar el estudiante y al finalizar su disertación Cualquier elemento extra que se utilice que no esté contemplado en las bases del Concurso Nacional de Oratoria está prohibido y la consecuencia del uso será la expulsión del aula El Ministerio de Educación presenta a Milena Lescano del Instituto de Educación Selecta de Panamá La incertidumbre sobre la futura disposición del agua para sostener la vida en el planeta y el creciente impacto que el cambio climático ejerce sobre este recurso y viceversa, ha sido materia de discusión desde el pasado siglo cuando el debate internacional giraba en torno al calentamiento global la capa de ozono y el efecto invernadero Según datos científicos, desde 1950 el calentamiento global se debía en un 95% de posibilidades a la influencia humana Esto se ha podido corroborar con el pasar de los años La realidad ha empeorado independientemente de los acuerdos relativos de las Cumbre de Río respectivamente la firma del Protocolo de Kioto en 1997 Sin embargo, a casi 20 años las grandes potencias no se deciden en ratificar y cumplir con los acuerdos de emisiones de gases de efecto invernadero Hablemos alto y claro no faltan argumentos para constatar los efectos del cambio climático como tampoco faltan argumentos para no hacer un alto y poner en práctica de una vez por todas políticas concernientes a mitigar este problema Ante lo expuesto es un reto mundial el que haya agua para todos y el objetivo fundamental a la hora de tomar decisiones Ahora bien como darienitas ¿Cuál es la realidad que vivimos? Mi bella provincia pulmón del mundo entero que por su biodiversidad fue declarada en 1981 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y posteriormente Reserva de la Biósfera Contamos con el humedal de agua dulce más importante de toda América la Laguna Matusagaratí con la cuenca hidrográfica más grande del país el Tuirachukunaque Hoy por hoy son patrimonios que están en peligro de extinción siendo su peor amenaza la tala y los incendios forestales como el registrado hace pocos meses considerado el más grande de la historia de Darien ante el cual no podemos ser indiferentes todos estamos llamados a concientizarnos no más permisos comunitarios para talar defendamos nuestros bosques que son protectores del recurso hídrico apoyemos el futuro plan de seguridad hídrica de lo contrario nuestra provincia será en 30 años solo un gran recuerdo y un bello desierto inhóspito porque se pueden crear muchas leyes pero al final este compromiso moral y ético nos compete a todos contrarrestar las causas del cambio climático es asegurar la preservación de agua y por ende la permanencia de vida y paz en nuestro planeta muchas gracias acabamos de escuchar a Milena Lescano del Instituto de Educación Selecta de Panamá Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016 Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer Cable and Wireless Panamá conectando comunidades transformando vidas presenta a la estudiante Enilcia Rojas del IPT Alejandro Castillo ¿Por qué esperar tanto para actuar? me pregunté un día mientras investigaba para escribir este discurso al familiarizar la pregunta con muchos de los problemas que vivimos en la actualidad llegué a la conclusión de que la mayoría de las personas están por así decirlo dormidas con los ojos abiertos esta actitud se ha hecho común en los últimos días en lo que concierne el tema de los recursos naturales desde siempre se ha creído que estos son inagotables y es poca la atención que reciben de nuestra parte por otro lado el agua que es uno de los recursos más importantes que podemos recibir los seres humanos de la tierra se está viendo amenazada y la causa se debe a que hemos alterado el clima con actividades humanas como el uso de combustibles fósiles la quema y tala de árboles químicos contaminantes y el uso excesivo de energía como resultado se ha intervenido el ciclo del agua esto ha traído como consecuencia el desabastecimiento de la misma en sectores agropecuarios turísticos e industriales y principalmente en la producción de agua potable para el consumo humano como vemos el agua posee valores sociales culturales medioambientalistas y económicos pero si no tomamos medidas ahora para mantenerla ante el cambio climático en el futuro tal vez no habrá lo suficiente esto implica hacer cambios del entorno en el que vivimos para mí la clave de seguir siendo una sociedad en progreso es aplicar el desarrollo sostenible de este modo ni la economía ni el medio ambiente ni la humanidad se verán afectadas pero debemos actuar y desde nuestros hogares también podemos hacerlo reutilizando y ahorrando el agua apagar las luces y desenchufar los cargadores también es muy importante pues recordemos que la mayor fuente de energía que recibimos es a través de hidroeléctricas nosotros los jóvenes podemos utilizar las redes sociales para correr la voz sobre la necesidad de ahorrar el agua y cuidar los recursos naturales participar en proyectos para su conservación nos hará ser ejemplos a seguir de pequeños y grandes creo que como seres humanos hemos sido egocéntricos ambiciosos e irresponsables tanto así que no logramos ver que los animales las plantas y la tierra también merecen del agua y de nuestra atención es por eso que creo que hay algo más que está por encima de todos los proyectos que se van a implementar y es que cambiemos nuestro modo de pensar puedes imaginarte una ciudad entera que en vez de utilizar sus autos decide montar una bicicleta para ir a su trabajo con la inmensa intención de contribuir a la reducción de gases suena descabellado pero actos como estos son los que marcan la diferencia y nos llevan a buenos resultados muchas gracias todo el equipo de trabajo maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016 usan vestuario Govil máxima resistencia durante todo el año y justamente Govil obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016 desde ya nuestros muchachos están recibiendo premios fuerte el aplauso para Govil uno de nuestros patrocinadores ISAE Universidad es la sede oficial de los eventos regionales del concurso nacional de oratoria en la provincia de Darién ISAE Universidad el futuro está en tus manos ahora sí pasamos a la siguiente participante caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta Asahi Madrid del colegio Marcos Medina fuerte el aplauso crisis de agua en Panamá sí ya hemos vivido los primeros indicios el fenómeno del niño azota nuestro país desde hace más de tres décadas y cada vez debido al cambio climático se intensifica pero ¿qué estamos haciendo para prepararnos para el próximo verano? el analfabetismo ecológico es la principal barrera para enfrentarnos a los problemas ambientales de nuestro país pese a la importancia del tema este no ocupa un lugar importante en la agenda política ni en la ciudadana ni en los medios de comunicación no nos podemos escapar del cambio climático porque es un hecho a nivel mundial pero sí nos podemos adaptar buscar soluciones y seguir recomendaciones de países en cuanto al manejo responsable del cuidado del agua toda persona tiene derecho al acceso disposición y sanamiento del agua potable tanto para el consumo doméstico como personal pero en nuestra provincia este no es el caso y es que la mayoría de las comunidades de Arién no cuentan con un sistema de agua potable sin embargo la usamos para todo la dejamos correr pensamos en que siempre estuvo ahí y siempre estará como el aire que respiramos podríamos imaginarnos a nuestro país sin agua claro que no pero puede llegar si mucho de nosotros no ve más allá de nuestra frontera en donde no disponemos de este preciado recurso el problema que a mí me tiene asombrada es que todo el mundo habla de la falta de agua pero son pocos los que dan soluciones por tal razón creo que todo ser humano debe ser capaz de tomar conciencia nuestro gobierno debe tomar medidas más drásticas para afrontar este desafío nuestra participación también es necesaria y de momento no involucra sacrificio es importante saber que ahorrar agua no va ligado a una pérdida de comodidad o confort basta ya de la deforestación y quema a la orilla de los ríos los más perjudicados somos nosotros reciclemos el agua lo más que podamos el cambio debe empezar por nosotros mismos si en tu comunidad o provincia no hay instituciones que te ayuden a salvar el planeta unámonos para formar urge poder retener este preciado líquido que se nos escapa de las manos por tal razón los exhorto a que cuidemos nuestra vida y recuerda gota a gota el agua se agota fue la primera intervención de Salli Madrid del colegio Marcos Medina la flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por dólar rentacar cuida tu dólar dólar te cuida el ministerio de ambiente presenta a Cassidy Boit del IPT Marcos Alarcón el agua es un elemento vital para nuestro cuerpo la productividad de la tierra y para toda forma de vida en el planeta pero la explotación irracional de los bosques y la destrucción de los humedales son factores que nos ha llevado a vivir la crisis del agua y es poco lo que se hace para recuperar las áreas degradadas que antes eran bosques hay muy pocas instituciones y proyectos preocupados por promover conciencia y educación ambiental hacia jóvenes y adultos en el que tengan análisis reflexiones y propuesta de metas alcanzables a corto y mediano plazo para recuperar cuencas de ríos y quebradas y así mejorar la cantidad y calidad del agua para tener mejor caudal en nuestras cuencas se debe involucrar a toda la sociedad porque es un recurso que necesitamos todos y se requiere voluntad y orientación de profesionales involucrados en el tema es urgente darle un buen manejo eficiente a las cuencas y gestión de recursos hídricos por lo que los exhorto a todos a que nos motivemos a desarrollar acciones efectivas para conservar el agua el abuso en la explotación recurso bosque la falta de programas de reforestación el excesivo uso de agroquímicos ha roto el equilibrio de la naturaleza a esto se le suma las emisiones desproporcionados de gases contaminantes que han alterado el efecto invernadero y a su consecuencia también al cambio climático global que ha traído negatividades para la vida de plantas animales y nosotros la especie humana lo observamos en desastres naturales que ocurrían cada década pero ahora ocurren con más frecuencia lo vemos y lo vivimos en sequías inundaciones calentamiento del planeta desórdenes en las estaciones pérdida en la producción agrícola y ganadera si las ideas no se trabajan se evaporan si no hacemos algo por el planeta acabaremos destruyéndola no esperemos a que sea demasiado tarde el cambio climático debe ser frenado ahora y nuestro mayor reto es cambiar de aptitud en el uso de recursos bosque sembrar en vez de talar poner un alto en nuestras malas prácticas aplicar en cada acción de nuestras vidas el ahorro reciclar reutilizar lo que podamos además tener un lazo inrompible con el medio ambiente pero todo depende de que hagamos un gran cambio en nuestras vidas y así mismo lo haremos en nuestro entorno muchas gracias acabamos de escuchar a Cassidy Boy del IPT Marcos Alarcón silencio al auditorio por favor pasamos al siguiente participante presentado por Canal de Panamá juntos lo hicimos esta historia es tuya y la hemos construido juntos Edison Murillo del Centro Educativo Zapayal sabías que en junio del 2008 el sexto documento técnico de especialistas sobre el cambio climático reveló que los recursos de agua dulce son vulnerables y que podrían resultar gravemente afectados con el cambio climático por darte un ejemplo las afectaciones por sequía traerían degradación de suelo daño a los cultivos ganado muerto mayores riesgos de incendios forestales escasez de agua lastimosamente esta realidad ya se refleja en nuestro país después de tan solo ocho años de haberse publicado este documento y lo peor de todo nos hemos dado cuenta y no hacemos nada para que esto cambie no es nuevo decirles que la crisis del agua está empeorando pero considero que esto se debe al poco interés de tomar acciones correctivas frente a la actitud poco importa ante el uso irracional e inadecuado de los recursos hídricos por parte de nosotros como población y del déficit que existe en la conservación de nuestra flora sobre todo en las cuencas hidrográficas nuestra mentalidad debe cambiar y la educación es la clave para ello hablo de una educación que brinda y promueva una nueva oferta académica a nivel ambiental que resalte el énfasis hacia la conservación de nuestras fuentes hídricas a nivel nacional la implementación de planes comunitarios de desarrollo ecológico son necesarias hoy día para poder contrarrestar los efectos del cambio climático que nosotros hemos ayudado a propagar acompáñame a evolucionar hacia una cultura de uso responsable y compartido del agua a motivar y a promover la importancia de proteger y salvaguardar nuestros recursos naturales es fundamental insertar y practicar valores que nos permitan actuar a favor de un planeta mejor por ello la sostenibilidad debe hacerse cada día más importante pues es necesario que las actuaciones de nosotros sobre el medio ambiente nos traiga bienestar sin comprometer el de las generaciones futuras propongámonos como reto de país y por qué no como política de Estado despertar y hacerle frente a la problemática ambiental a través de un proceso permanente en el que se tome conciencia que el cambio depende de nosotros y que las posibles soluciones de los problemas actuales y futuros del medio ambiente son responsabilidad de todos como nación es un reto difícil pero no imposible con una verdadera conciencia ambiental de equidad responsabilidad y sobre todo respeto por la naturaleza lo podemos lograr muchas gracias Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales obsequiando a los ganadores y sus asesores dispositivos de audio y electrodomésticos el instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos presenta al siguiente participante Bolívar de Gracia del centro educativo Zapayal una de mis ideas para ayudar ante la crisis del agua sería la creación de lagos artificiales para tener agua potable aunque represar agua siempre ha sido un reto es una idea posible tiene como objetivo beneficiar a la población panameña en las regiones más necesitadas de agua ofreciendo un sistema de tratamiento y potabilización a la vez vivimos en un país muy diverso lleno de muchas culturas y tradiciones lo cual lo hace en un país único y especial donde según la tasa de crecimiento habitamos más de 3 millones de personas incluyéndome y cada día que pasa le doy gracias a Dios porque me permite seguir con vida pero veo cómo se pierden las riquezas de nuestro país y lo más triste de todo es que hay personas que aún no lo notan este año Panamá ha sufrido en gran manera por la crisis del agua ¿a qué se debe? ¿se debe a la falta de suministros de agua potable o se debe a la falta de ríos en nuestro país? considero que no esto se debe a la mala gestión del uso del agua el agua es uno de los principales recursos que debemos cuidar y conservar ya que dependemos de ella a mi provincia Darien la llaman la provincia del oro verde por sus riquezas en vegetación pero he visto el incremento de la deforestación e incendio de nuestros bosques factores que ocasionan la escasez de agua en estos últimos años hemos podido notar como nuestro Panamá puede sufrir variaciones climáticas fenómenos naturales como del niño y de la niña ya no son iguales por causa del hombre lo que ocasiona inundaciones sequías olas de calor desastres y enfermedades en diferentes regiones del país lo que trae como consecuencia pérdida en los actores agrícolas ganaderos e incluso afecta la economía del país porque los alimentos cuestan más esto es producto de la mala gestión del uso del agua el agua es uno de los principales recursos que debemos cuidar y conservar ya que dependemos de ella propongámonos a mejorar nuestro hogar porque no solamente nos afectamos a nosotros afectamos a otros seres vivos con quienes compartimos el planeta cuidemos el agua porque cada gota vale tomar agua nos da vida y tomar conciencia nos dará agua muchas gracias fue la primera intervención de Bolívar de Gracia del centro educativo Zapayal Samsung Galaxy Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus profesores asesores celulares Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá Caja de ahorros el Banco de la Familia Panameña presenta a la siguiente participante Erika Martínez del Colegio José de la Cruz Herrera según la Convención Marco de las Naciones Unidas la CMNUCC en su artículo 1 define el cambio climático como cambio de clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables los medios naturales que son afectados por el cambio climático se encuentran el sistema marino los ecosistemas terrestres la biodiversidad y el más importante el recurso hídrico de acuerdo a los diversos informes intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y PCC por sus siglas en inglés hay evidencias que el aumento mundial del nivel del mar ha sido de 34 centímetros en las últimas décadas también la acidez de las aguas superficiales de los océanos se incrementó a un 30% por la absorción del CO2 atmosférico aumento de muertes por enfermedades las olas de calor inundaciones incendio de bosques y sequías el problema del aumento del nivel del mar afectó a mi comunidad de la ciudad porque ha dañado viviendas calles cerca de la iglesia necesitamos un muro de contención para que no perjudique las casas de los alrededores el reto que nos enfrentamos por el calentamiento global tiene importancia en la sociedad panameña y el principal riesgo es el H2O porque tendrá un impacto en la disponibilidad la distribución y su calidad ejemplo según la IPCC en el año 2011 el uso del agua potable y cruda era de 248 millones de metros cúbicos y en el año 2014 se perdieron 354 millones de metros cúbicos una solución para enfrentar la escasez de agua es la utilización eficiente de la precipitación pluvial es decir la cosecha del agua lluvia que servirá para abastecer aquellos que no cuentan con este recurso ya que se puede almacenar filtrar y este envasar para uso doméstico y así evitamos el desperdicio del agua muchas gracias fue la presentación de Erika Martínez del colegio José de la Cruz Herrera en esta primera ronda la ronda del tema principal para esta final regional de la provincia de Darien el ministerio de ambiente nos presenta al siguiente participante Juan Berrugate del IPT Alejandro Castillo Agua para todos Agua para todos ante los efectos del cambio climático parece una tarea difícil cada día el número de población aumenta vertiginosamente no sólo en Panamá que según el censo 2010 fue de 3.322.576 habitantes sino que en el mundo entero alcanza los 7.5 billones de personas según las Naciones Unidas población que se le ha de dotar agua para satisfacer sus necesidades básicas y culturales la situación se torna más difícil si proyectamos el uso del agua para las industrias producción de energía hidráulica actividades agropecuarias y comerciales canaleras este año según el diario la prensa citando a mi ambiente en la provincia de Los Santos se secaron el 97% de sus ríos producto del cambio climático y fenómeno del niño ante estas disyuntivas ¿cómo podemos garantizar agua para todos? no creo en buscar la solución en construcción de nuevas represas pozos para entrar agua al fondo de la tierra ni embalsar lagos artificiales porque estos medios solo posponen el problema se preguntarán ¿qué idea innovadora traigo? la única que han conocido los abuelos de los abuelos de mis padres que han sabido transmitir generaciones tras generaciones entre nosotros en verano que la tierra no es nuestra enemiga sino nuestra madre los ríos la sangre que da la vida los animales los árboles son nuestros hermanos si consideramos de esta forma la tierra entonces habrá agua para todos desde hoy nuestro gran reto será trabajar unidos como hermanos sin importar la clase social religión o cultura empecemos a sembrar árboles que pueden absorber mucho dióxido de carbono árboles que pueden obtener de lo más profundo agua como lo es el cuipo y el bongo sembrémoslos en toda la república de Panamá sobre todo en las orillas de los ríos crear una ley para todas las personas que trabajan en las instituciones donde se les incentive a sembrar árboles a recuar la basura que esté en las calles en los bosques para tener un ambiente sano nombrar más personas que tengan carácter de enseñar a los demás de cómo podemos contribuir con la conservación de los recursos naturales debes saber que la tierra no depende del hombre el hombre depende de la tierra te invito a amarla y a respetarla así como nosotros los indígenas la hemos amado y por eso la hemos conservado por miles de años muchas gracias relojín obsequia a los estudiantes ganadores y sus asesores un reloj además las barras de los participantes se podrán ganar relojes conmemorativos del concurso siguiendo las diversas dinámicas en redes sociales relojín desde 1972 la dinámica es sencilla chicos allá los que están en las barras y quieren ganarse sus relojes se toman una selfie participando en el concurso entre las barras la suben a sus redes sociales y nos etiquetan a la red del concurso nacional de oratoria ya sea en Instagram Twitter o en Facebook y nos etiquetan a nosotros e inmediatamente están participando de este concurso de barras en las redes sociales para pedir el premio tienen que preguntar acá donde nuestro amigo de redes sociales Simón Simón levanta la mano ahí para que nuestros amigos te conozcan ahí reclaman su reloj conmemorativo al concurso nacional de oratoria continuamos con esta primera ronda ya falta poco para culminar el despacho de la primera dama presenta a la estudiante al estudiante Madril Manjoma del IPT Alejandro Castillo si caminamos el desierto notaremos la importancia del agua uno de los recursos renovables de la naturaleza a través de ella obtenemos el oxígeno la clave de que todos ustedes y yo respiremos en 1906 Pablo Valencia emprende un viaje de México a California en busca del preciado oro pudo sobrevivir durante una semana y siete días sin el agua cuando esta persona fue encontrada pudo narrar su historia a lo que enfrentó al vivir sin este preciado líquido la saliva se le empezó a espesar un nudo empezó a formarse en la garganta la lengua se le hinchaba acortando así la respiración todas estas son consecuencias graves de lo que nos enfrentaremos al vivir sin el agua en la historia narrada solo se trata de Pablo pero es triste el saber de que ya nosotros formamos desierto en los lugares en el que vivimos hoy se vive la crisis del agua y junto a ella el calentamiento global todo esto se debe a las acciones que cometemos cada año que pasa si seguimos de esta manera enfrentaremos lo que vivió Pablo cuando caminó el desierto estamos en un proceso de quedarnos sin agua nuestros ríos y quebradas se quedan sin agua cada año que pasa por eso te invito a que ya no utilices productos no renovables como los hidrocarburos así evitaremos la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera uno de los principales agentes del calentamiento global si te pones a pensar o analizar te darás cuenta que en años anteriores la tecnología no estaba tan avanzada puesto que por eso no sufríamos las consecuencias de la actualidad en la actualidad sufrimos los defectos del cambio climático los desastres naturales están a la orden del día en Panamá la crisis del agua es parte del diario vivir esto se ve reflejado en las proyecciones modelos del cambio climático que se espera que para el siguiente ciclo habrá un aumento entre el 1.4 y 5.8 grados celsius según la reciente investigación de la NASA yo como joven te invito a que formemos proyectos innovadores para el beneficio de la naturaleza aquella persona que se dedica a la ganadería que si tiene 80 hectáreas de terreno que 40 se han reforestado poner mano dura contra la caza y quema indiscriminada así garantizaremos la naturaleza para nuestras siguientes generaciones cuidemos conservemos nuestra fauna y flora de cada punto de nuestro hermoso Panamá muchas gracias acabamos de escuchar a Madril Manjoma del IPT Alejandro Castillo y pasamos de inmediato a la siguiente participante presentada por la autoridad de turismo de Panamá Celia Rodríguez del centro educativo Zapayal El cambio climático afecta fuertemente a todos los países del mundo tanto los desarrollados como los que están en vías del desarrollo están en juego los recientes avances en la lucha contra la pobreza el hambre la vida y el sustento de miles y millones de personas El cambio climático amenaza el desarrollo de nuestro país sobre todo porque es un país de importante territorio costero marino Estamos sufriendo un fuerte cambio climático que afecta a nivel mundial y la naturaleza nos prueba a ver qué tan unidos somos Tomemos conciencia El centro de investigación de las Naciones Unidas nos dice que el volumen del hielo polar derretido provocó un aumento de 4 a 6 metros a nivel del mar En el Ecuador el sol irradia aproximadamente mil vatios por metros cuadrados sobre la superficie terrestre El hielo del océano ártico se redujo en un 2,7% por decenio Tenemos olas de calor frecuentes prolongadas inundaciones en lugares húmedos y sequías desbastadoras Hay que buscar soluciones que den en el blanco a corto o largo plazo La solución a largo plazo se dio en la cumbre de París donde Panamá propuso que la conservación de bosques tropicales fuera reconocida como una forma de mitigación del calentamiento global Además se propuso crear centros regionales de bosques tropicales con sede en nuestro territorio También prohibir la quema que es una de las cosas que nos ha afectado en gran manera A corto plazo debemos encontrar la forma de que tengamos agua para todos Miremos al mar Hay mucha agua que puede ser purificada como se hace en Isla Taboga Allí se aplica la desalinización que es un método para eliminar la sal y otros sólidos del agua Obteniendo así agua pura para el consumo humano y para sus actividades diarias Taboga tiene base suficiente para proyectarse a otras regiones del país como en la zona agrícola del Arco Seco Allí se necesita el agua en volúmenes altos sobre todo para irrigar los siembros de arroz maíz ñame y otros cultivos Asimismo se podría implementar el abastecimiento de agua en las fincas ganaderas que atraviesan también por el problema de la sequía De esta manera los fenómenos vendrán pero las afectaciones serán menores El cambio climático es causado por la mano del hombre Por ello debemos llegar a un acuerdo un compromiso mundial que sería lo único que nos sacaría de este gran problema En nuestras manos está tomar la decisión alteramos el curso del cambio climático o él alterará severamente nuestra forma de vida Muchas gracias Sobrevivirá Panamá al cambio climático de Irving Díaz-Hallman es el libro que obsequia la Fundación Cable & Wireless Panamá a cada uno de los participantes en esta final regional Caja de Ahorros El Banco de la Familia Panameña presenta a la siguiente participante Kelly Gobea del IPT Marcos Alarcón Tan importante es el agua como el aire para la vida Sin embargo el agua es un recurso que se agota si no la utilizamos y cuidamos con responsabilidad El cambio climático ha causado en nuestro país que la última estación seca fuese muy pronunciada unido a quemas indiscriminadas y la plena sequía no se detiene la tala en nuestros bosques Paralelamente nuestros ríos en la capital y en algunos poblados del interior están contaminados Igualmente debemos recordar que en la capital se ha vivido crisis en el suministro de agua potable desde décadas atrás También con el pasar de los años y el crecimiento de la población ha aumentado la demanda de agua potable en las ciudades Aunado a esto el desperdicio por tuberías sin reparar provocando que un gran porcentaje del vital líquido se desperdicie Pero ante tanto problema se deben tomar tantas soluciones como sean necesarias previendo que el cambio climático empeore Se debe detener de una vez y para siempre la tala y quema indiscriminada de nuestros bosques Reforestar como proyecto de Estado Limpiar nuestros ríos contaminados Crear más reservas de agua potable Implementar una política de Estado preventiva para los productores agropecuarios y ganaderos como la construcción de pozos que garanticen nuestra seguridad alimentaria Además de campañas de ahorro y almacenamiento de agua en los hogares para la concienciación a nivel nacional que nos permita como nación enfrentar el cambio ambiental Hemos visto como decenas de hermanos africanos han pasado por nuestro país huyendo en busca de un nuevo y mejor hogar Nos hemos preguntado las causas que los motivan a huir de sus hogares arriesgar su vida y la de sus seres queridos Una de las causas es la crisis agraria producto de la sequía que arrastra aquellas tierras causando miseria muerte y destrucción ¿Es esto lo que queremos para nuestras próximas generaciones? Es momento de realizar los cambios que nos permitan un futuro lleno de esperanza utilizando parte de los recursos que entrarán de nuestro canal ampliado y como proyecto de estado de todos los grupos políticos junto a la sociedad civil estén dispuestos a seguir una ruta para la sostenibilidad del recurso hídrico como legado para las próximas generaciones Muchas gracias Govill máxima resistencia durante todo el año obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria dos mil dieciséis Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer nos presenta al último participante de esta ronda Marcos Valencia del IPT Marcos Alarcón Cada día me pregunto ¿qué hacemos para cuidar y proteger el medio ambiente? Pues para entender este dilema hay que darse cuenta de la importancia que tienen los recursos hídricos y nuestra capacidad de planificar un futuro mejor La crisis del agua es un problema mundial en el que debemos actuar con eficacia Es por ello que Carmen G. Batista especialista en el tema afirma que la situación es aún más compleja porque el 70% de las aguas residuales no son tratadas Sacamos la misma la usamos y la devolvemos a los ríos completamente contaminada Es obligación del hombre hacer leyes para regular y tratar de forma integral el tratamiento de las aguas residuales para que ésta se pueda reutilizar como lo está haciendo Panamá con el canal ampliado También las estadísticas proporcionadas por la ONU en el año 2002 nos aseguran que 258 millones de africanos no tienen posibilidad de acceder al agua potable Es por esta problemática mundial que es necesaria la creación de la cultura del agua para desarrollar actitudes positivas dentro de la población Todos tenemos la tarea de centrar nuestras fuerzas para la conservación y así ayudar a disminuir el impacto de la escasez sobre todo en el actual ciclo climático del fenómeno del niño que es causado por las actividades realizadas por el hombre los efectos negativos del mismo sobre la naturaleza la salud humana y el desarrollo socioeconómico ocasionarán sin lugar a dudas conflictos socioambientales graves Debemos atender este problema porque puede ser eminente el riesgo de que los conflictos escalen y la lucha por la posesión del recurso convierta a nuestro país en campo de batalla Hoy en día vemos que en la degradación de los suelos se pierden más de 7 millones hectáreas anualmente Como joven emprendedor hago un llamado a que nos comprometamos a orientar a todos los habitantes del mundo sobre el uso eficiente del agua a través de la formación de una conciencia racional y a sembrar una planta cada día Así motivaremos a cada uno de los miembros de las comunidades a ponerle un alto a las consecuencias que presentamos por no cuidar la naturaleza Tenemos la responsabilidad de estar todos unidos en contra del mal uso de este elemento la tal excesiva y la contaminación para que un día podamos tener acceso a este valioso recurso Muchas gracias Hemos concluido la primera ronda felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema agua para todos el reto frente al cambio climático tema presentado por el Ministerio de Ambiente fuerte el aplauso para los 12 participantes Cable & Wireless Panamá conectando comunidades transformando vidas apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general el señor Julio Spiegel En Cable & Wireless Panamá creemos que hay dos cosas que no podemos perder de vista para contar con los recursos que garantizarán el desarrollo de nuestro país la educación y el medio ambiente es por ello que apostamos decididamente cada año a un proyecto que además de formar líderes juveniles les enseña a expresarse de manera convincente y objetiva como lo es el concurso nacional de oratoria de manera particular este año gracias al ministerio de ambiente hemos invitado a los jóvenes a exponer sobre un tema que nos interesa a todos el agua y como este importante recurso se está viendo afectado por el cambio climático nuestro país depende en gran medida de su riqueza hídrica para desarrollar diversas actividades económicas que fomentan el desarrollo de su población y son precisamente nuestros jóvenes los llamados a promover cambios de actitud que permitan su conservación y sobre todo su mejor uso el concurso nacional de oratoria es y será para Cable & Wireless Panamá un compromiso con la educación de nuestro país a esta iniciativa cada año se suman como coorganizadores el ministerio de educación la caja de ahorros la autoridad del canal de Panamá y el IFARU de igual forma un sinnúmero de empresas instituciones representaciones diplomáticas y medios de comunicación lo respaldan convirtiéndolo en la gran alianza pública-privada por la educación de todos nuestros jóvenes independientemente de cuál de ustedes llega a la gran final ganamos todos al contar con jóvenes comprometidos con su bienestar y el devenir del país gracias por atreverse a vivir la experiencia que les cambia la vida gracias por atreverse a ser parte del concurso nacional de oratoria y hacer la diferencia un importante patrocinador para el concurso nacional de oratoria es la autoridad del canal de Panamá juntos lo hicimos esta historia es tuya y la hemos construido juntos veamos el mensaje que nos han enviado a lo largo de la historia de la civilización los grandes líderes se han caracterizado por tener el don de la palabra que motiva a todos los seguidores a cumplir las metas que se han propuesto en cualquier campo de la vida el tema de este año agua para todos el reto frente al cambio climático nos parece muy oportuno debido a la urgencia que existe en el sentido en el sentido de que nuestra población especialmente la juventud entienda la condición de nuestros recursos hídricos y también comprenda como la salud el bienestar económico y social dependen de la conservación de los recursos naturales principalmente del agua tanto en cantidad como en calidad el cambio climático llegó para quedarse es decir la cantidad de agua que nuestro país y el mundo entero dispone ha cambiado en la forma y cantidad en que la naturaleza las ofrece las lluvias son más intensas menos frecuentes y en algunos casos se presentan largas sequías o periodos largos de lluvia la viabilidad del clima nos impacta de manera importante particularmente a la economía la salud y el bienestar colectivo el canal de panamá viene apoyando la iniciativa de reforestar un millón de hectáreas de bosques para contribuir a la producción de agua en todo el país así como también el proyecto de ampliación contribuyó a la reforestación de los parques nacionales y plantar bosques de manglares en nuestras costas la meta es restituir en 20 años los bosques que hemos perdido a las empresas organizadoras de esta importante iniciativa nuestras sinceras felicitaciones y a los jóvenes participantes les deseo la mejor de la suerte desde ya les auguro una vida llena de éxitos porque prepararse en el campo de la oratoria constituye uno de los pilares para el triunfo profesional muchas gracias bien ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo en esta ronda el estudiante será llamado al centro del escenario debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ánfora el participante me la entrega y formularé la pregunta el estudiante responde dentro del tiempo estipulado y de ser necesario podré hacer hasta dos repreguntas a partir de la pregunta seleccionada por el estudiante de manera que pueda reforzar su respuesta siempre y cuando haya tiempo para ello llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal tal como lo estipula el reglamento del concurso les pedimos a los presentes por favor mantenerse en silencio durante esta ronda el ministerio de educación presenta a Milena Lescano del Instituto de Educación Selecta de Panamá fuerte el aplauso bienvenida Milena gracias ¿cómo estás? adiós gracias muy bien viviendo nuevamente la experiencia que cambia mi vida me alegra mucho toma tu pregunta Milena silencio al auditorio Milena consideras que se ha perdido la cortesía y las buenas costumbres en nuestra sociedad considero que no se ha perdido están dormidas puesto que las personas hoy en día no le enseñan en casa no le inculcan una educación cimentada en valores que es lo que realmente importa porque una persona que es cortés empática agrada en todo lugar puede llegar al lugar más galante de este mundo y cabe ella entra en este lugar y puede formar parte de todo un conjunto de personas es decir cuando yo llego a un lugar y soy empática con una persona agrado y puedo conseguir así de esta forma lograr el objetivo que llevaba en mente siendo una persona empática gracias Milena Lescano del Instituto de Educación Selecta de Panamá Cable and Workless Panamá conectando comunidades transformando vidas presenta a la estudiante Enilcia Rojas del IPT Alejandro Castillo bienvenida Enilcia muchas gracias ¿cómo estás? bueno me siento muy emocionada de estar aquí por tercera vez la verdad esto ha sido un reto para mí pero he aprendido muchísimo de esto que bueno toma tu pregunta Enilcia Enilcia ¿qué talentos no hemos desarrollado como país que nos pueden haber dado grandes glorias? bueno en mi opinión pienso que los talentos que no hemos desarrollado como país han sido el talento de expresarnos también está el talento del arte se ha practicado muchísimo pero no se resalta tanto así en otros países hemos podido ver como la música el baile ha influido muchísimo pero estos dos no han sido tan conocidos por personas así entonces pienso que como país deberíamos practicarlo mucho más porque a través del arte llegamos a las personas y si sabemos expresarnos también obviamente podemos llegar directamente a ellas también entonces te parece que hay que apostar por la música el arte el baile o sea la expresión y también por el arte exacto gracias enilcia rojas del ipte alejandro castillo caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta salli madrid del colegio marcos medina salli bienvenida muchas gracias como te sientes un poco nerviosa para ser mi primera vez pero emocionada que bueno toma tu pregunta salli veamos ¿qué significado tiene para ti la frase célebre de Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz pienso que es más como que cada uno de nosotros tiene una intimidad cada uno de nosotros tiene una vida y hay que respetarla todos tenemos derecho a ser libres a la paz y pienso que nadie debe imponerse a cada uno de los derechos que tenemos nosotros te parece entonces que es esa la definición de el respeto al derecho ajeno es la paz si gracias salli madrid del colegio marcos medina el ministerio de la paz de la paz de la paz del ipte marcos alarcón cacidi bienvenida bienvenida silencio al auditorio por favor sin hacer comentarios bienvenida cacidi cómo estás bien gracias nerviosa yo muy bien gracias un poco es normal cacidi toma tu pregunta cacidi como una alta autoestima puede ayudar a los jóvenes a no incurrir en situaciones de riesgo primero que nada los padres en el hogar deben orientar o aconsejar a sus hijos para que tengan ese respeto y ese valor a sí mismos porque si no nos respetamos y no nos valoramos tenemos una autoestima demasiado por el suelo y creo que para que no caigan en riesgo tienen que incurrir a lo que es actividades como lo que son los deportes a la oratoria que son algo que nos educan para formarnos en la vida o a la iglesia ir y incurrirnos a Dios para que nos ayude a ser fuertes y fortalecernos para no poder caer en estos malos caminos que nos arriesgan nuestro futuro como profesionales aplausos para Cassidy Boyd del IPT Marcos Alarcón Canal de Panamá Juntos lo hicimos esta historia es tuya y la hemos construido juntos presenta Edison Murillo del Centro Educativo Zapayal Buenos días Edison Buenos días ¿Cómo estás? Muy emocionado de estar en este lugar y agradecido con Dios principalmente Qué bueno silencio por favor señores el jurado ya me lo ha reiterado en varias ocasiones Edison toma tu pregunta Ok Toma ¿Nervioso? No más que un poco emocionado Emocionado Claro por supuesto Edison tu pregunta es ¿Cuál es la principal característica que debe poseer un dirigente en tu comunidad y por qué? ¿Me repites la pregunta por favor? ¿Cuál es la principal característica que debe poseer un dirigente en tu comunidad y por qué? Esa principal característica considero que es el ofrecer las verdaderas necesidades que nosotros como población o como comunidad debemos de tener entonces considero que esa debería ser la verdadera característica del ayudar a la población ayudar a las verdaderas necesidades que se comparta las mismas cosas que dan a otras provincias que luche por tener si es gobernante en mi provincia de Darien que luche por pelear eso que le dan a las otras provincias que también lo den a nuestra provincia de Darien que haya como un equilibrio o una equidad en todas las provincias y la característica de él debe ser esa de luchar por lo que nos pertenece a nosotros como provincia el igual que las otras provincias muchas gracias aplausos para Edison Murillo representando al Centro Educativo Zapayal y del mismo Centro Educativo recibimos gracias al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos al estudiante Bolívar de Gracia fuerte el aplauso Bolívar bienvenido gracias ¿cómo te sientes? emocionado se te nota en la sonrisa que me traes toma tu pregunta Bolívar veamos Bolívar ¿crees que la medicina natural natural es un remedio efectivo para la cura de enfermedades y por qué? creo que sí la cura o a veces hay enfermedades que nos sentimos de verdaderamente mal y ya nuestros abuelos nos han enseñado remedios caseros que nos ayudan a mejorar nuestra salud y es una forma efectiva ¿por qué? porque así mejora nuestra salud ya entonces comprenderíamos que los medicamentos a veces poseen muchos químicos que a veces de mejorar nuestra salud la pueden empeorar y para mí la considero que es la mejor medicina para nuestra salud y procurar así el bienestar de una sociedad con una salud buena gracias Bolívar de gracia fuerte el aplauso del centro educativo zapayal yo creo que todos en algún momento hemos apostado por la medicina la medicina natural esos remedios caseros de nuestros abuelos caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta a Erika Martínez del colegio José de la Cruz Herrera fuerte el aplauso bienvenida Erika ¿cómo estás? bien gracias a Dios escuchamos bien a Erika ¿sí? toma tu pregunta Erika veamos Erika ¿cómo defines la felicidad y qué cosas te hacen feliz? la felicidad para mí es ese estado de ánimo con que queremos hacer las cosas esa autoestima que tenemos ese entusiasmo de expresar de querer hacer las cosas con algo con amor y las cosas que me hacen feliz para mí es compartir con mis amigos expresar mis ideas decir lo que siento y ser participativa y que lo más feliz que me hace es que Dios me dé la vida todos los días y de poder estar presente en todo lo que yo quiera pues muchas gracias gracias Erika Martínez del colegio José de la Cruz Herrera el Ministerio de Ambiente presenta al siguiente participante Juan Berrugate del IPT Alejandro Castillo silencio por favor silencio gracias Juan ¿cómo estás? bien gracias a Dios me alegro mucho toma tu pregunta Juan veamos aquí está Juan ¿crees que la apariencia física realmente determina si una persona es buena o mala? interesante pregunta no la apariencia física no importa lo que importa es la capacidad he visto en muchas empresas que hay mujeres hermosas varones que también se ven bien pero cuando queremos resolver cualquier duda y le preguntamos algo no tienen esa capacidad de responder lo que queremos y es por eso que de mi opinión personal pienso que lo físico no es lo importante gracias aplausos para Juan Berrugate del IPT Alejandro Castillo el despacho de la primera dama presenta a Madril Manjoma del IPT Alejandro Castillo fuerte el aplauso Madril bienvenido gracias toma tu pregunta veamos Madril ¿quién debe velar por el bienestar de los adultos mayores? ¿el Estado o los hijos? creo que lo que deben velar por esta preocupación son la sociedad en general es decir toda la comunidad si en por ejemplo en la República de Panamá hay bastantes personas de esta que muchas veces son dejados por sus familiares creo que ahí es donde más tiene el interés en parte también creo que el Estado porque el Estado tiene toda la autoridad para ayudar a esas personas que necesitan del apoyo que han sufrido por el abandono de su familia de sus hijos y creo que también es un descuido de la sociedad panameña cómo se ha educado y creo que las personas que dejan a sus familiares por decirlo así abandonados creo que no tienen valores y entonces lo que yo me basaría era ayudar a esas personas y también educarlas de una manera que ellos puedan apreciar lo que tienen a sus hermanos sus padres y que no ocurran estos tipos de problemas que hay en la sociedad panameña aplausos para Madril Mannyoma del IPT Alejandro Castillo avanzamos en esta segunda ronda y la autoridad de turismo de Panamá presenta a Celia Rodríguez del centro educativo Zapayal hola hola Celia ¿cómo estás? super contenta emocionada que bueno toma tu pregunta silencio por favor Celia ¿qué opinas de los estereotipos y prejuicios entre los jóvenes? repítame la pregunta por favor ¿qué opinas de los estereotipos y prejuicios entre los jóvenes? está muy mal si somos jóvenes es para alentarnos los unos a los otros decirnos y apoyarnos tú puedes lograrlo vamos a seguir hacia adelante no agarrarnos entre joven y joven a molestarnos o un chico me dice a mí tú no vas a seguir adelante tú no sirves entonces lo que tenemos que hacer como juventud y como chicos que somos alientarnos cada uno y decir tú puedes lograrlo vamos a seguir adelante y no ponernos sobrenombres y decir tú eres la más fea del salón no tienes derecho a esto o lo otro entonces más que todo unirnos y en vez de echar hacia atrás a las personas impulsarlas hacia adelante cada día más gracias Celia Rodríguez del Centro Educativo Zapayal caja de ahorros el Banco de la Familia Panameña presenta a Kelly Govea del IPT Marcos Alarcón bienvenida Kelly muchas gracias ¿cómo te sientes? bueno digamos que bien digamos que bien ¿nerviosa? un poco pero bueno un poco toma tu pregunta Kelly veamos Kelly ¿consideras que la educación es un deber o un derecho? bueno la educación pienso que yo yo pienso que es un deber porque cada uno de nosotros tenemos deberes y derechos pero la educación es mucho más que nosotros tenemos como seres humanos porque es una educación también que nos dejan nuestros padres y una educación que debemos tener nosotros como estudiantes más nosotros como estudiantes que estamos entiendo a la escuela y debemos tener una educación cada uno de nosotros entonces te parece que es un deber me parece que es un deber gracias Kelly Govea del IPT Marcos Alarcón Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer presenta a Marcos Valencia del IPT Marcos Alarcón fuerte aplauso bienvenido Marcos muchas gracias ¿cómo estás? emocionado ya que es mi primera vez ¿y usted? bien feliz de estar con ustedes acá en Darién me alegra mucho silencio al auditorio por favor ya se lo hemos repetido varias veces los docentes que están entre las barras también apoyarnos con los jóvenes Marcos toma tu pregunta sin más opciones sin más opciones Marcos ¿cómo sustentarías tus conocimientos y habilidades para obtener un primer empleo? primero que todo lo sustentaría buscando a personas capacitadas que ya están en ese mundo laboral que ya tienen esa experiencia esos conocimientos y que me puedan ingerir a mi vida por ejemplo hay algunas personas conocidas que están trabajando ya ellos tienen la capacidad ya tienen ese deseo de seguir trabajando yo puedo sustentar mis conocimientos con el apoyo de ellos yendo al colegio para tener una buena educación y así fortalecerme cada día y así emprender mis capacidades la energía que tengo de seguir adelante alcanzar mis metas esos sueños tantos anhelados ya que como jóvenes tenemos derechos a emprender a emprender un mundo mejor a emprender nuestros conocimientos nuestros conocimientos nuestras habilidades y así luchar por lo que nosotros queremos cada día gracias Marcos Valencia del IPT Marcos Alarcón de esta forma concluimos la segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza e ingenio de los participantes en responder una pregunta formulada por el jurado calificador fuerte el aplauso para los 12 participantes en este momento los estudiantes van a ser retirados para dar inicio a la preparación para la ronda de improvisación mientras iniciamos esta ronda veamos un video de la importante labor que realiza el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y FARU valioso patrocinador de las becas que reciben los finalistas del concurso nacional de oratoria Jóvenes finalistas del concurso nacional de oratoria 2016 la juventud es el motor que impulsa el desarrollo es el futuro de toda sociedad y la educación es la que prepara para hacer frente a los retos que impone la vida moderna por más de 10 años el concurso nacional de oratoria se ha convertido en la plataforma que promueve el liderazgo y los deseos de triunfar de los jóvenes panameños este año una vez más somos patrocinadores de este magno evento el cual en esta versión desarrollará un tema de mucha importancia agua para todos el reto frente al cambio climático el compromiso del IFARU es siempre trabajar con equidad y transparencia para contribuir con una educación de excelencia para todos el concurso nacional de oratoria contribuye sin duda alguna a promover una educación de calidad y nosotros como institución que promueve que el estudio es el medio para alcanzar metas estamos complacidos en apoyar una vez más este evento porque recuerden jóvenes panameños estudiar es triunfar fuerte el aplauso para nuestros amigos del IFARU que patrocinan las becas que reciben todos los finalistas le pedimos silencio al auditorio esto no es un receso es simplemente unos minutos para esperar que los estudiantes estén preparados para iniciar la tercera ronda la ronda de improvisación la cual es la más delicada del concurso ya que requiere mayor concentración no solamente por parte de los estudiantes sino también de sus asesores en las barras por favor silencio los chicos allá atrás me cooperan gracias les recordamos que el concurso nacional de oratoria es un esfuerzo mancomunado entre el ministerio de educación cable and wireless panamá caja de ahorros canal de panamá el IFARU y para este año realiza la alianza estratégica con los organizadores del concurso el ministerio de ambiente quien ha presentado este tema tan importante y que nos llama a la concienciación sobre nuestros recursos naturales agua para todos el reto frente al cambio climático fuerte el aplauso para los organizadores que año tras año pues se llevan realizando este maravilloso concurso fuerte el aplauso cada año el concurso nacional de oratoria cuenta con un amplio listado de patrocinadores entre ellos podemos mencionar varios rubros nuestros patrocinadores diamante el despacho de la primera dama la asamblea nacional de panamá tvn media telemetro rpc next tv y grupo epasa nuestros patrocinadores platino la autoridad de turismo de panamá la embajada de israel en panamá la embajada británica en panamá la embajada de colombia en panamá la embajada de la república de china taiwán y samsung galaxy nuestro patrocinador oro parker dólar renta car govil frecuencias asociadas la prensa mi diario radio panamá y los 40 principales nuestros patrocinadores plata hotel hilton hospital nacional san clare college ancon fabulosa tropicú power y radio ancon y nuestros patrocinadores bronce la organización de estados iberoamericanos aguas cristalinas relojín supermercados rey romero isai universidad y conectium fuerte el aplauso para nuestros patrocinadores a partir de este año la fundación cable and wireless panamá administra la organización del concurso nacional de oratoria veamos la importante labor que realizan en pro de la educación de niños y jóvenes la fundación cable and wireless panamá es una organización sin fines de lucro con personería jurídica desde 2002 debidamente registrada por el ministerio de economía y finanzas el ministerio de educación la reconoce como institución educativa por su función de promoción de la educación implementación de herramientas tecnológicas y del liderazgo juvenil en las escuelas del país que son las principales actividades a las que se ha dedicado desde sus inicios a partir de 2015 la fundación cable and wireless panamá se rediseña y abre sus parámetros de acción hacia nuevas disciplinas y tendencias sociales que le permiten explorar otros campos y establecer sus estrategias de trabajo en base a seis pilares fundamentales cierre de la brecha digital educación apoyo al arte y la cultura medio ambiente salud y deportes bajo esta estructura en el pilar de educación es el concurso nacional de oratoria el proyecto que con 12 años de trayectoria se consolida como la alianza público-privada por la educación más grande del país promoviendo el fortalecimiento de valores cívicos y morales y el desarrollo del pensamiento crítico entre la juventud panameña con los proyectos de la fundación cable and wireless panamá nos presentamos como el brazo humano de la empresa de telecomunicaciones número uno del país para continuar conectando comunidades transformando vidas fundación cable and wireless panamá fuertes esos aplausos para la fundación cable and wireless panamá hace un momento mencionamos a nuestros patrocinadores pero también tenemos empresas que colaboran a la realización de este concurso rian de hotel toto sumarse cospae fundación de ética y civismo dar and co machetazo asael pt manzanillo international terminal terpel ana elena mota ya el bern penny enríquez corporación supera y avanza sherwin williams toledano antena 8 cubo estéreo cool fm estéreo azul servicio aeronaval y el servicio nacional de fronteras para quienes también pedimos un caluroso aplauso estamos por entrar a la tercera y última ronda de competencia nos referimos a la ronda de improvisación el cuerpo de jurados ya entregó el tema los estudiantes han sido retirados del recinto para que inicie su preparación para esta última ronda de competencia el estudiante junto a su asesor cuentan con tres minutos para preparar el contenido de esta ronda la pregunta será entregada de manera consecutiva para que todos los participantes cuenten con el mismo tiempo de preparación los estudiantes y sus asesores se encuentran en un recinto aislado con el fin de que no puedan escuchar las intervenciones de quienes les precedan llamaremos a los finalistas en otro orden seleccionado al azar por ellos previamente a esta final tal como lo estipula el reglamento del concurso nuevamente le hacemos el llamado a todos los presentes para que por favor eviten hacer comentarios durante las intervenciones de los participantes por favor mantenernos en completo silencio y solamente dar muestras de apoyo a través de los aplausos al momento en que el estudiante es llamado a la disertación y cuando finaliza la misma durante la participación de los estudiantes por favor el silencio es primordial para la concentración de nuestros estudiantes dentro de poco vamos a llamar al primer participante para esta tercera ronda la ronda de improvisación yo creo que todos los muchachos lo han hecho muy bien hasta el momento así que vamos a ver qué va a suceder en esta tercera ronda la ronda decisiva estamos listos para iniciar con la tercera ronda los estudiantes improvisarán sobre el tema escogido por el jurado cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social llamamos al primer participante ministerio de educación presenta Marcos Valencia del IPT Marcos Alarcón Marcos cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social es una pregunta que hoy en día nos hacemos la elaboración de empresas en nuestra provincia esto puede contribuir a mejoras mucho más puede haber un desarrollo más económico ya que pueden haber personas que no tienen un empleo adecuado ya que podemos traer personas capacitadas para que les enseñen y puedan tener un buen desarrollo económico también hay muchas partes turísticas en nuestra provincia pero si no buscamos la manera de que la conozcan no la van a conocer nunca vienen personas de afuera no conocen nuestra provincia ¿saben por qué? porque no tiene personas capacitadas que los oriente y le enseñen tantos lugares turísticos que existen en nuestra provincia por lo que les exhorto a todos y a las personas que me escuchan a que tomemos conciencia ya que hay personas que necesitan un buen recurso para llegar a su hogar esto puede incrementar ingresos a nuestra provincia ya que somos el pulmón del mundo y para culminar hago un llamado a esas personas que no tienen una buena orientación ya que esto puede generar grandes cosas y grandes beneficios para cada una de las personas que estamos en este lugar y fuera de él sin embargo también ayuda al desarrollo social de cada una de las personas ya que hay personas que trabajan y esto puede contribuir a que ellas tengan grandes beneficios muchas gracias recibimos a la siguiente participante que iba en guardia es panamá conectando comunidades transformando vidas presenta a kelly gobea del ipt marcos alarcón kelly como podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y como ayuda esto al desarrollo social bueno yo opino que es el desarrollo el desarrollo de la construcción del turismo el crecimiento de la economía ya sea en los paisajes y naturaleza como nos pueden ayudar desarrollando más empleo ya sea en las actividades en las actividades económicas del desarrollo del turismo organizacional muchas gracias samsung galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016 samsung galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer además samsung galaxy obsequia a los ganadores y sus asesores celulares samsung apoya el talento de los jóvenes en panamá chicos recuerden la dinámica de nuestras redes sociales todavía están a tiempo para ganarse su reloj conmemorativo al concurso nacional de oratoria de este año gracias a relojín la dinámica es sencilla se toma un selfie sube su foto a las redes sociales sigue nuestras redes sociales arroba oratoria panamanos etiqueta en su publicación y de inmediato está participando para ganar estos relojes conmemorativos caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta a bolívar de gracia del centro educativo zapayal bolívar ¿cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social? el turismo es un sector importante que tenemos en nuestro país ya que nuestro país posee tantas riquezas especial Darien Darien es una provincia llena de abundancias de el medio ambiente de fuentes de agua de fauna y flora que traería beneficio a mi provincia traería una gran mayoría de turistas que la visitaran que vieran lo que posee mi provincia de Darien pero esto es parte de nuestro trabajo aquí en mi provincia se necesitan metodologías que ayuden al crecimiento social ejemplo el proyecto de la carretera si tenemos una buena calle van a llegar mucho más turistas aún y ayudarían al crecimiento económico de mi provincia y de mi país esto se fomentaría en los jóvenes con valores si respetamos amamos y cuidamos el medio ambiente vamos a ayudar al crecimiento de nuestro país de nuestra provincia y sabemos que el futuro somos nosotros los jóvenes los niños aconsejaría a los padres aconsejaría a aquellos mayores aquella sociedad adulta que fomente estos valores en la sociedad para que así podamos compartir esos valores con el medio ambiente porque esto ayudaría a nuestro país tengo un proyecto el proyecto de sembrar vida si sembramos árboles a las orillas de los ríos lagos y lagunas esto ayudará al medio ambiente reforestaríamos ayudaríamos a que la fauna y la flora crezca cada día más y sabemos que los turistas les encanta la naturaleza les encantan visitar cosas nuevas cosas que otros países no tienen como la ventaja que tiene Panamá propongámonos a mejorar nuestro hogar porque no solamente nos afectamos a nosotros mismos afectamos a otros seres vivos con quienes compartimos el planeta muchas gracias el ministerio de ambiente presenta al siguiente participante Juan Berrugate del IPT Alejandro Castillo Juan ¿cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social? Darien mi provincia es un lugar rodeado de muchos turismos todos sabemos que en la provincia de Darien está la reserva más grande de Centroamérica y seguido tenemos la ciudad más antigua del continente americano ubicado en el Real de Santa María cuando vienen extranjeros turistas lo primero que quieren conocer de Darien es esas esas partes del turismo sin embargo cuando llegan a esos lugares contribuyen en las compras de artesanías polleras y sobre todo los alimentos y aquí los darienistas vendemos todo lo que nosotros hemos aprendido a través de las generaciones pasadas como es la comida del afrodescendiente que es la comida mixtos que es pescados entre otros y sobre todo no hay delincuencia que gracias a esto no hay muy poco delincuencia en la provincia de Darien de esta manera contribuye el turismo en nuestra provincia de Darien y para que esto siga fortaleciendo lo que yo hago invito a los jóvenes sobre todo a los de Arenita que fortalezcan en las redes sociales publicando que en la provincia de Darien tenemos lo más bonito el oro verde sobre todo también tenemos el manglar más grande del continente americano pulmón del mundo y que dentro de ella están más de 450 especies de aves más de 500 especies de árboles la cual ayuda a nosotros a nosotros mismos lo de Arenita en cuanto al turismo muchas gracias recibimos de inmediato a la siguiente participante Canal de Panamá juntos lo hicimos esta historia es tuya y la hemos construido juntos presenta a Salli Madrid del colegio Marcos Medina Salli ¿cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social? Bueno contribuiría de manera positiva ya que ingresaría mayor economía a mi provincia por medio del turismo ya que los turistas podrían llegar a los sectores indígenas a comprar artesanía y así nuestras comunidades podría tener mayor ingreso económico más en los sectores indígenas que son los más pobres de nuestro país de manera en que todos podamos tener más economía y se pueda compartir en todo el país de Panamá muchas gracias todo el equipo de trabajo maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016 usan vestuario govil máxima resistencia durante todo el año el instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos presenta a Celia Rodríguez del centro educativo Zapayal Celia ¿cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social? esto contribuye de una gran manera comenzando porque mi hermosa provincia de Darién llamada por el oro verde tiene muchas culturas que aún no ha sido reconocida esto ayuda a mi provincia porque podemos ser reconocidos a nivel internacional y a nivel nacional trae buenos buenos recursos para mi provincia ahora se sabe que se está creando la nueva carretera Panamá-Darién que eso nos va a beneficiar de mucho tanto para nosotros como para los indígenas que viven en mi hermosa provincia de Darién los indígenas ahí aprovecharían y podrían vender sus artesanías dar a reconocer sus hermosas culturas sus vestimentas sus pinturas que se hacen en su cuerpo que son muy famosas a nivel nacional mi provincia de Darién es el pulmón de Panamá es la provincia más grande de todo el país pero menos habitada pero se sabe que tiene gran riqueza y somos como por decir los más productivos a nivel nacional esto nos ayudaría mucho y más a la juventud que va creciendo a mí personalmente me ayudará imagínense que este mismo año se implementa el turismo y este mismo año termina la carretera Panamá-Darién yo no tendría que viajar hacia la ciudad de Panamá porque yo tendría el turismo que comenzaría a trabajar allí y allí ganaría un buen sueldo ayudaría a mi madre que ha sido mi impulsión que hasta ahora he llegado a lo lejos por ella entonces trabajaría en la cultura en el turismo le enseñaría a personas que vienen de otros países a conocer mi cultura a explicarles lo gran que significa esto y que mi hermosa provincia de Darién es por decir la más importante a nivel nacional muchas gracias recibimos de inmediato al siguiente participante caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta al estudiante Edison Murillo del centro educativo Zapayal Edison ¿cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social? Mi provincia de Darién es una de las provincias que tiene más cosas positivas aún me atrevo a decir que la de las otras provincias esto contribuye de forma positiva principalmente a mi provincia de Darién y no hablo de cualquier turismo hablo de un turismo ecológico ¿por qué? porque Darién tiene selvas en las cuales pueden ser y servir de turismo también contamos con ruinas que aún no se han explotado a nivel nacional hace unos días me enteré que el representante del turismo de Panamá ingresó a mi provincia de Darién a revisar las ruinas que están en Darién entonces esto contribuye al país en gran manera y más a mi provincia de Darién y al nivel social no solo a nivel social sino también en todos los ámbitos Darién es una provincia que también necesita desarrollo pero aún los gobernantes no lo han notado alcemos la voz pueblo de Arenita en nosotros hay un potencial que debe de ser explotado tomemos conciencia y alcemos la voz una vez más y hablemos que Darién también necesita desarrollo y algo que puede alzar es una herencia cultural no cualquier herencia sino una herencia que tenga responsabilidad que conforme una disciplina y el esfuerzo de toda persona seamos un país que en donde cuidar los recursos naturales sea una prioridad nacional que toda la población nos unamos y más los Dariénita y alcemos la voz porque Darién necesita desarrollo vamos y alcemos una vez más Darién necesita desarrollo muchas gracias el Ministerio de Ambiente nos presenta de inmediato al siguiente participante Madril Manjoma del IPT Alejandro Castillo Madril ¿cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social? Soy orgulloso de ser Dariénita ya que poseemos adversidades de ecosistema la segunda reserva forestal de todo el continente americano luego también poseemos la ciudad fundada en todo el continente de tierra firme Santa María la Antigua la cual es un patrimonio histórico de toda una nación esto ayudará que el turismo tenga mayor ingreso a mi provincia y por ende al país de Panamá la cual podemos utilizar en la infraestructura de nuestros colegios transporte y salud así nos veremos beneficiados si todos nos ponemos en el alcance de unirnos como personas como provincia líderes de una nación participando a través de la participación ciudadana podemos formar personas líderes capaces de resolver un problema unámonos en desarrollo económico de mi provincia puede generar mayor ingreso a mi provincia de Darien a través del turismo somos ricos reconocidos a nivel mundial como el oro verde esto traerá muchos beneficios para todo el desarrollo social de un país con mucho más beneficio y digno de admirar muchas gracias la flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por dólar rentacar cuida tu dólar dólar te cuida estamos listos para recibir al siguiente la siguiente participante el despacho de la primera dama presenta Milena Lescano del instituto de educación selecta de Panamá Milena ¿cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social? Darien la provincia más privilegiada de Panamá como bien dije en mi intervención anterior Darien pulmón del mundo entero que lleva consigo una biodiversidad endémica de nuestra región ¿cómo el turismo puede contribuir al desarrollo económico y al desarrollo social de nuestra región? El turismo en Darien está fresco aún no ha sido explotado en la actualidad no está dándole el auge económico que le puede dar esta actividad económica a nuestra provincia ¿cómo puede contribuir? cuando los extranjeros llegan a nuestras provincias se activa el comercio los hoteles los restaurantes y esto deja dinero a estas micro empresas y esto es favorable para nuestra provincia ¿qué manera puede contribuir al desarrollo social? cuando los turistas llegan a nuestra región traen consigo diversas culturas nos enseñan cosas nuevas y nuestras tradiciones las llevan a otros países es más cuando ellos vienen aquí nosotros aprendemos de ellos podemos ayudarlos conversar con ellos dialogar de lo diferente que hay en otros países y lo hermoso que es nuestro país Darien es una provincia que puede crecer y darle un auge económico a nuestro país gracias al turismo porque tenemos lugares turísticos hermosos donde pueda que haya y pueda que el gobierno intervenga y las autoridades le compete esta tarea y podemos lograr tener un auge económico y social en nuestra provincia muchas gracias la autoridad de turismo de panamá presenta a erica martínez del colegio jose de la cruz herrera erica como podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y como ayuda esto al desarrollo social el turismo es una de las actividades muy importantes principalmente aquí en nuestro país porque esto ayudaría mucho al desarrollo económico por ejemplo en mi provincia hay muchas playas muchos ríos que no se conocen entonces el turismo es una actividad que ayudaría bastante a que todas estas playas estos ríos estos lugares importantes salieran que sobresalieran y que sean reconocidos por otros países otras comunidades otras provincias y que se visitara bastante esto ayudaría que tenga la provincia tenga más oportunidades de trabajo tengan una mejor calidad de vida entonces para mí una propuesta sería que todos contribuiríamos a que el turismo sea una oportunidad para que muchos lugares sean visitados por otras personas muchas gracias govil máxima resistencia durante todo el año obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016 caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta a casi de boit del ipt marcos alarcón cacidi cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social esto directamente contribuye la economía si la podemos tener en nuestra provincia contribuye la educación para prepararnos mejor contribuye a nosotros como personas que podemos ser en algún futuro y en el desarrollo social pienso yo que debe de ser algo que no nos afecte en lo que es la naturaleza sino que construyamos bien nuestros edificios pueden ser edificios aquí pueden haber almacenes puede haber cantidades de distribuidoras pero que se haga como debe de ser sin dañar los recursos que nos mantienen a nosotros y pienso que también el turismo aquí en la provincia de Arién le ayudará perfectamente económicamente para que ella por sí sola vaya desarrollándose poco a poco a medida de que las personas sepan cómo cuidarla y cómo cultivar bien lo que viene siendo el dinero que puede traer la provincia en sus lugares más hermosos y en el desarrollo social podemos hacer diversas cosas así contribuiríamos nosotros como jóvenes y la población entera para que el desarrollo de MTT o de la provincia de todas las poblaciones sea mejor y mucho mejor para todos nosotros muchas gracias estamos listos para recibir a la última participante de esta última ronda de la final regional de la provincia de Darién Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer presenta a Enilcia Rojas del IPT Alejandro Castillo Enilcia ¿cómo podría contribuir el turismo al crecimiento económico de tu provincia y cómo ayuda esto al desarrollo social? ¿te has puesto a observar las grandes bellezas que tenemos aquí en nuestra provincia de Darién son muchas y únicas porque en ningún lugar en el mundo ni en ninguna provincia de aquí de nuestro país existe una de las maneras en que el turismo contribuye al desarrollo económico de nuestro país sería a través de demostrar las culturas que tenemos aquí en nuestra provincia de Darién ¿cómo lo haríamos? pues primero debemos educarnos porque esto es la base de todo y si usted y yo tenemos una base de educación sabiendo que la cultura de nuestra provincia es más importante la demostraremos y así personas de otros lugares vendrían aquí a nuestra provincia y deleitarían cada una de estas cosas que son importantes para nosotros otra manera sería a través de las personas indígenas ellas muestran cosas importantes su cultura es tan única que no existe en ningún otro lugar entonces esto contribuye al desarrollo económico porque el dinero que se invierte sería necesario para que nuestro desarrollo social incremente mucho más podemos observar todas estas cosas hermosas que hay aquí y entonces ¿por qué no la estamos utilizando? ¿por qué si nuestra provincia es una de las provincias más bellas por su naturaleza por su biodiversidad no estamos aprovechando eso? pues deberíamos hacerlo porque ahí encontramos cosas increíbles que no existen en otros lugares entonces usted y yo podemos hacerlo contribuyendo así al desarrollo económico y también al desarrollo social de nuestra provincia animémonos unos a otros resaltemos esta cultura tan importante como lo es el boom del buyerengue y también las prácticas indígenas muchas gracias de esta manera culminamos esta tercera ronda estamos a pocos minutos de conocer quién representará la provincia de Darién en la gran final del concurso nacional de oratoria no había hecho esta pregunta antes pero ¿quién creen ustedes que ganará esta final regional acá en Darién? no los escucho no los escucho ¿dónde están esas barras apoyando a sus participantes? están saliendo de nuestras redes sociales también los van a ver nuestros amigos de tu canal TV el canal de televisión de la autoridad del canal de Panamá canal 26 de más TV digital saludos a todos aquellos que nos están sintonizando desde sus hogares bien estamos estamos muy cerca de conocer quién va a representar a esta provincia y en este momento el jurado está haciendo estos cálculos para determinar el resultado mientras eso sucede conozcamos más de los logros del concurso nacional de oratoria en estos 12 años es un proyecto que cambia vidas ha transformado las expectativas de miles de jóvenes en el país desde 2005 cuando se retoma como proyecto educativo sus inicios se remontan a la década del 70 cuando se realizó por 28 años el concurso de oratoria de la caja de ahorros que contribuyó con la formación de líderes y profesionales muchos de los cuales hoy dirigen los destinos del país el concurso nacional de oratoria es un proyecto organizado por una gran alianza público-privada liderada por Keval & Wireless Panamá el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorros con el apoyo de la autoridad del Canal de Panamá y el IFARU como principales aliados también se suman representaciones diplomáticas entidades gubernamentales la empresa privada y medios de comunicación que año tras año apuestan por el liderazgo de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria hola a todos soy Irma Hernández ganadora del concurso nacional de oratoria 2013 en esta ocasión quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres pues viajar allá por uno de los premios que gané gracias a la Embajada Británica también tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera y además tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres como el Big Bend el London Eye el London Bridge y el Tower Bridge y también tuve la oportunidad de atravesar el río Támesis y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora pues de ahora en adelante mis horizontes son mucho más amplios y veo el mundo con ojos totalmente diferentes cada año son miles de estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de educación media que participan en un proceso clasificatorio el cual inicia con concursos internos en cada centro educativo del país posteriormente los estudiantes ganadores de cada escuela van a una fase de preselección donde se escogen los 12 primeros lugares que pasan a la fase final de los concursos regionales este proceso se repite en cada una de las 10 provincias y dos comarcas Gunayala y Novebugle para escoger al representante que por puntaje y desempeño se haya ganado el derecho a participar en la gran final es un largo proceso de preparación tanto para los estudiantes como para su profesor asesor que van forjando su participación a través de la investigación lectura aprendizaje con tutoriales en videos y talleres presenciales provistos por la organización en donde se brindan contenidos y técnicas que apoyan el proceso de preparación mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mi espíritu emprendedor por explotar mis habilidades entre mis logros obtenidos posterior al concurso nacional de oratoria obtuve el premio al orador excepcional de la universidad de Syracuse el concurso nacional de oratorias es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas pero estoy seguro que esta es una experiencia que te cambia la vida previo a la gran final los 12 finalistas participan en la academia nacional de oratoria espacio creado con el fin de capacitar en 6 semanas a los finalistas y sus profesores asesores en temas tan diversos como elaboración de contenidos temas socioeconómicos interpretación de estadísticas y análisis de noticias así como en técnicas de buen uso de la voz proyección corporal y manejo escénico esto se complementa con talleres de cuerdas integración liderazgo desarrollo de marca personal etiqueta protocolo e imagen entre muchos otros en este periodo de igual forma realizan visitas a personalidades diplomáticas de gobierno y de sociedad civil principales patrocinadores y medios de comunicación y comparten en diversas actividades de enriquecimiento cultural hola soy Eloy Núñez representante de la provincia de Veraguas en el concurso nacional de oratoria 2008 el impacto del concurso nacional de oratoria en mi vida como estudiante fue muy significativo para el desarrollo de muchas actividades futuras posteriores al concurso nacional de oratoria me ayudó a potenciar cualidades y bondades incluso valores personales que ni tan siquiera yo sabía que tenía y en esa manera poder utilizarlo y emplearlo para el desarrollo de actividades futuras para el beneficio personal y de muchas otras personas a pocos meses de convertirme en médico creo que el concurso nacional de oratoria ha ayudado a aumentar mi sensibilidad humana al mismo tiempo que me ha permitido tener la fortaleza y la humildad para atreverme a representar a todos los jóvenes parameños en eventos internacionales como lo fue la asamblea general de las naciones unidas y la cumbre de desarrollo sostenible el concurso de oratoria ha impactado positivamente en mis valores para poder participar en cada una de estas cosas la gran final momento cumbre de este concurso se realiza con los representantes de las 10 provincias y las dos comarcas y es que el concurso nacional de oratoria cuenta con el sentido de pertenencia en cada rincón del país en donde cada región apoya decididamente a su representante todo un país se paraliza con la transmisión en cadena nacional de televisión radio e internet y desde 2014 allende nuestras fronteras por la cadena internacional de noticias ntn 24 que transmite a toda latinoamérica canadá algunos estados de eeuu y algunos países de europa hola mi nombre es suelen ayala rojas y fui participante y ganadora en el concurso nacional de oratoria en el 2012 el concurso nacional de oratoria impactó mi vida como estudiante y también ha sido una de las mejores experiencias que he tenido me abrió la puerta a nuevos conocimientos también tuve la oportunidad de conocer otros países y de estudiar en el extranjero pero sobre todo tuve la satisfacción de atreverme a hacer algo que era desafiante para mí creo que el concurso nacional de oratoria seguirá siendo la plataforma que impulsa jóvenes a expresar sus ideas y a darnos cuenta que somos importantes para el desarrollo de nuestro país los resultados del concurso nacional de oratoria son invaluables miles de participantes lo valoran como el proyecto que les cambió la vida hoy día hay profesionales altos ejecutivos de empresas y líderes de opinión que reconocen en este proyecto el impulso del éxito logrado en sus carreras el concurso nacional de oratoria es algo que evoluciona muy rápido y en 5 años el concurso se va a convertir en algo un poco más como una institución algo que todo el mundo conoce aunque ya sea el concurso más conocido de Panamá va a ser por lo menos por decirlo así el concurso más renombrado y del nivel de educación más elevado en el país yo le diría a todos los jóvenes que no se han decidido todavía participar en el concurso nacional de oratoria que con solo participar están ganando y que no importa hasta donde lleguen en el concurso siempre hay enseñanza siempre hay aprendizaje y que si logran llegar a representar una provincia el crecimiento como persona que van a tener es mucho mayor que lo que pueden ganar en premios lo más importante es atreverse y que luego que uno pone el pie en el escenario el escenario se hace pequeño un año más la gran alianza público-privada por la educación de los jóvenes de Panamá se propone llegar a miles de personas formando nuevos líderes cambiando vidas e impactando a la sociedad con un tema de actualidad la juventud nuevamente alzará su voz proponiendo ideas que nos hagan reflexionar sobre un mundo mejor a través del arte de la oratoria que nos hagan rápidas segura y activa desde esta ¿ve